La sangre de mi sangre patea hasta la cara a los pueblos con hambre Un credo imperialista no deja vista a la realidad Azurro picharon, azurro quemaron Raza de pobre, buquís de pobre, de cuando cobre, la sangre sobre Afrientos, semientos, son movimientos Sangre de mi sangre patea hasta la cara a los pueblos con hambre Un credo imperialista no deja vista a la realidad Azurro picharon, azurro picharon Azurro picharon, azurro picharon, azurro picharon Raza de pobre, buquís de pobre, de cuando cobre, la sangre sobre Ambrientos, semientos, son movimientos Viva Latinoamérica, libres! Raza de pobre, de cuando cobre, la sangre sobre Raza de pobre, de cuando cobre, la sangre sobre Voluntad a food otro Raza de pobre, la sangre sobre Grupo capital De simple, que después Un seco abriente a los pueblos con Helper Resultados por la sangre Raza de pobre, de cuando cobre, la sangre sobre T andar de pobre, la sangre sobre Era la sangre apenas con el poder Hijo el comer en esta beter NahKrm2 Conturos en robo, compuérsame rumbo, prateras, calderas, aquí te soñarás Conturos en robo, compuérsame rumbo, prateras, calderas, aquí te soñarás Conturos en robo, compuérsame rumbo, prateras, calderas Casa de pobre, tú quisiste rober, que cuando pobre, lo hace de sufrir Los lientos, sedientos, son los lientos A su ropita ahora, a su ropia malo